Pero de todos modos, yo pues como necesito la gasolina por fuerza para trabajar, pues vengo ahorita a llenar el tanque. No sé si va a seguir así o nomás son estos días que va a haber desabasto. Pues bueno, anunciaron que va a haber gasolina hasta enero. ¿A usted cómo le afectaría eso? Me afectaría gravemente porque la gasolina es mi principal fuente para hacer mi trabajo. Yo sin gasolina no trabajo. Nos está dando mucho en la torre, pues sí, literalmente estamos buscando ahorita gas en cualquier gasolinera, pero todas están cerradas, nos está afectando mucho en cuestión del transporte público, sí nos está afectando mucho porque es nuestro medio de trabajo. ¿Desde cuándo más o menos se ha presentado esto? La Roja se acabó como desde el sábado, la Roja desde el sábado. Y ya de plano hace como tres días ya en varias gasolineras ya no hay gas. Ahora tienes que andar buscando en donde haya ahorita, porque ahorita, por ejemplo, ahorita porque vi el camión aquí dije pues de una vez me meto, pero si no es muy difícil ahorita encontrar gasolina. Hay muchas gasolineras cerradas. ¿Qué opinas de que dicen que hasta enero va a haber gasolina? Ay, no me diga eso. No, pues está mal, pues quisiéramos saber por qué razón, pues supuestamente tendríamos que tener suficiente abasto para solventar todo lo que viene, pero pues si va a estar en enero, pues a ver qué pasa. Nos va a afectar mucho en general. En todas las gasolineras están cerradas y en las que hay igual fila, pues sí, es un inconveniente porque es tiempo. Mira, ahorita yo tengo que ir a trabajar, ya me pasé con media hora por estar buscando gasolina y tengo que venir hasta acá. ¿Qué opinas respecto a lo que dicen que va a haber gasolina hasta enero? Pues está muy mal porque, ¿qué vamos a hacer? Bueno, los que necesitamos en realidad el auto para transportarnos, para el trabajo, para ciertas cosas, pues sí nos afecta mucho. ¿No tienen gasolina hasta cuándo? No nos han dicho fecha. Ahorita lo que nosotros sabemos es que nos van a estar surtiendo así esporádicamente hasta regularizarse. Pero, como todos los gasolineros se ha escuchado, que no nos van a surtir al 100% para estar distribuyendo gasolina. O sea, no es tampoco para caer a un pánico, va a haber, lo que va a hacer, se le va a batallar a las personas de que se recomienda es que donde venga gasolina carguen suficiente para que no tengan desabasto ellos mismos. Pero no vamos a quedarnos al 100% hasta donde yo he visto y como se ha trabajado ahorita, que es lo que estamos observando, yo me quedo sin gasolina, pero la de enfrente le llega, o sea, es el desabasto más que nada que tienen ahorita ellos. ¿Cuál es la gasolina que, bueno, más? Las dos, Magna y Premium. Primero fue Magna Premium, que fue la que se empezó a escarecer y ahorita por la segunda es Magna. O sea, ya son las dos gasolinas. Con el diésel no tenemos hasta ahorita problema.